Listo, muy bien pues vamos a continuar con el estudio que tenemos, ha sido increíble este libro para mí, siempre les digo lo mismo, pero no es mentira, es que cada libro que vamos estudiando es maravilloso y esto es como una pequeña joya que Dios tiene en medio de muchos tesoros, vamos a retomar un poquito, a recordar un poquito de lo que hemos visto de esta pequeña novelita, de esta pequeña historia que tiene tantas aplicaciones para nuestra vida y fíjense que he visto como este libro de Ruth es como un minicurso de matrimonios, ¿cuántos matrimonios hay aquí? ¿cuántos matrimonios están aquí reunidos? Bueno, no se preocupen, para los que no se han casado y se van a casar, qué mejor momento para estudiar esto, hoy vamos a ver muchas virtudes, muchos aspectos que son tan necesarios en la vida familiar, en la vida matrimonial, muchos ejemplos de vida, eso es lo que nos da el estudio de la escritura y particularmente todas estas historias de los profetas, de los escritos de la misma Torah y bueno pues Ruth es un libro muy particular y muy especial, fíjense, Ruth es una historia que no cuenta ningún acontecimiento sobrenatural, no vemos que se abra el mar en ningún momento, no vemos que Dios haga caer fuego o alguna tormenta en particular, no vemos que Dios de repente mande a un ángel y se manifieste en algo, no hay absolutamente nada de eso. ¿Y eso qué significa? Que tal vez la historia de Ruth se parece más a cualquier día de nosotros, como a nuestra vida, no todos los días vemos ángeles, no todos los días pues se abre el mar de aquí de Cancún o el de la Riviera Maya, no todos los días vemos acontecimientos así, bueno yo no por lo menos, si a ustedes sí les toca todos los días ver cosas así, qué bendecidos y dichosos, pero el libro de Ruth es así de particular en ese aspecto también, pero eso no significa que no haya milagros y yo quisiera que al final de esta historia ustedes mismos dedujeran cuál es el milagro más grande de esta historia, así que ya les dejo la primera cuestión en nuestra mente, cuál es el milagro más grande de esta historia que no cuenta acontecimientos o hechos sobrenaturales, que no hay nada así que dijeras, guau qué maravilla, qué extraordinario, de ninguna manera es así, pero sí es una historia en sí extraordinaria. Entonces Ruth como dijimos es uno de los, el segundo libro, dos de los libros que tienen el nombre de una mujer en toda la Biblia y tiene un detalle importantísimo y es que es la historia de una mujer gentil, de una mujer de un pueblo extranjero, Moabita, que de acuerdo a la Torah de Deuteronomio 23, dice que ningún Moabita entrará en la congregación de Dios, entonces bueno, hagan de cuenta que hay como un cadenero, para los que han ido a este tipo de lugares, y entonces dice pues tú no pasas, no, nada más tus cuates, tus cuates y tú no vas a entrar, entonces bueno, pues Dios puso un cadenero y dijo ni los Moabitas ni los eunucos van a poder entrar, no van a poder ser parte del pueblo, o sea que nos reservamos el derecho de admisión, N-R-D-A, ahí estaba el letrero, sin embargo esta historia ya desde sí mismo es extraordinaria, entonces por qué poner en la Biblia una historia donde la Torah dice que no pueden entrar, yo a veces veo este tipo de cosas y digo es que a Dios le encanta complicar las cosas o complicarnos a nosotros la manera de entender, primero te dice esto no se puede, pero después dice bueno, pero pues aquí vemos claramente que sí, dice bueno, cuál es la explicación y eso es lo que le da a veces sabor, eso es a veces lo que le da como que gusto a la vida, el entender el cómo, el saber por qué sí es entonces posible, cómo es que Dios nos dice acá que no y cómo entonces tenemos todo un libro que nos dice que sí y es maravillosa esta historia por muchos sentidos, vimos primero que la historia de Ruth como los acontecimientos de la vida real, cómo cambia nuestra vida, de la noche a la mañana o no, cuántas veces decimos me cambió la vida de la noche a la mañana y es real, no es un cliché, es real porque cada vez la vida va siendo más, cómo lo diré, no sé si más intensa, más rápida, más cambiante, no sé si te has puesto a reflexionar, pero ponte a pensar dónde estabas hace un año o cómo estabas hace un año, cómo te veías hace un año, cuál era tu situación hace un año y te das cuenta que ha habido muchísimos cambios, que cada año como que la vida cambia más y más y más y yo digo bueno, no sé si es porque nos estamos haciendo más viejos o realmente también están cambiando las cosas y prefiero pensar lo segundo, prefiero pensar que realmente las cosas en este mundo están girando a una velocidad impresionante, o sea los acontecimientos que vemos, escuchamos en las noticias, te das cuenta que sí, que de la noche a la mañana también cambian así a nivel mundial, puede suceder cualquier otra cosa, se puede desatar una guerra o se puede, fulano dijo tal o me engano ya está en la cárcel, el sultano ya lo acusaron de tal cosa o ya salió de la cárcel, o sea la vida da vueltas tan rápido como una montaña rusa, sí, cuando sientes que vas subiendo ya abriste los ojos, ya que no te da tanto miedo en la montaña rusa y ya estás bajando, los vuelves a cerrar ya cuando vistes ya estás de cabeza, entonces los volviste a cerrar y ya está, ya se acabó el juego, entonces la vida es así de acelerada, cada vez las cosas van siendo más y más rápidas, entonces les decía la única constante en el universo es el cambio y tenemos que adaptarnos a ese cambio, tenemos que ser versátiles y Dios nos ha dado creo ese espíritu y esa capacidad de podernos adaptar, de poder cambiar, podemos renovarnos, podemos ser transformados, la palabra nos da ese poder y Dios nos ayuda ante cualquier situación, entonces la vida de Ruth cambió drásticamente, la vida de Ruth de ser una mujer seguramente tranquilamente casada en Belén de Judá, llegan a vivir a los campos de Moab, resulta que el esposo muere, resulta que los hijos se casan con unas moabitas y también los hijos mueren, entonces pues esto se convierte, pues podríamos decirlos en una tragedia, pero yo creo que Ruth, perdón Noemi, no se quedó en esa situación, no se quedó estancada en ver esa tragedia, sino en ver más adelante, aunque el dolor es evidente que ella manifiesta al decirle a sus nueras, sabes qué, pues bueno ya casense ustedes, yo ya me regreso, etcétera, vemos que no se queda estacionada ahí y Dios al final va a compensar todo sufrimiento, todo cambio, todo dolor por lo que tú hayas o estés pasando, Dios no es deudor de nadie, así que Dios al final créanme que nos va a hacer ver que siempre ha estado con nosotros, que siempre nos ha acompañado, que nunca te ha dejado, entonces a veces nos da las dos opciones, pues te caes y te quedas ahí, ahora sí que caminando, arrastrándote o te levantas y sigues y seguimos caminando y vemos hacia adelante, dicen que el peor fracaso es cuando nos rendimos, ese es el peor fracaso y entonces Naomi, que es el nombre hebreo de Noemi, se dispone a esto, no se queda ahí, aunque hay un dolor y lo manifiesta, ella no se queda estacionada, ella ve una esperanza ahí, ¿a qué fue llamada entonces? A regresar y no solamente regresa a ella, sino el testimonio de su fe y de su vida es tan fuerte que arrastra consigo a sus nueras, así que muchas veces dicen que a la suegra ni en pintura, bueno pues Ruth no siguió ese consejo, Ruth todo lo contrario, Ruth le dijo y fue capaz de decir esta famosa frase, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieras viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, eso es una declaración de fe, eso es una conversión, eso es un hecho real, ¿se acuerdan? Orfa la besó y le dijo, ay sí, cuánto te amo suegrita, bla bla bla, pero pues yo me regreso, yo me voy otra vez, yo me quedo con mis costumbres, con lo que creo, tal vez vio una situación más segura y pues se fue a la segura, con su casa, su familia, su pueblo, etcétera y que dijo Ruth, dijo no, yo no me quiero conformar con esto, yo ya vi y yo quiero eso que está ahí, entonces no estaba siguiendo a Ruth, no estaba siguiendo a Naomi, ¿a quién estaba siguiendo? Al Dios de Israel, a ese estaba siguiendo, allí estaba puesta su fe, allí estaban puestos sus ojos, claro que pues Naomi iba a ser el vehículo, iba a ser el instrumento, pero definitivamente la fe de esta mujer fue la que llevó a otros, entonces yo creo que muchas veces tenemos situaciones de personas inconversas, el esposo, la esposa, los hermanos o los padres, los hijos, quien sea, que quisiéramos que estuviéramos aquí, además yo les diría, ¿a quién no le encantaría que alguno de sus seres queridos estuviera aquí? Yo creo que la mayoría, quisiéramos que nuestra familia estuviera aquí, pues bueno, ¿cómo le hizo a Naomi para no forzar a las nueras? Pues su propia vida fue suficiente para ello, para llevar a estas personas, en este caso a su nuera, que prácticamente bueno, pues era su hija, y empieza una relación hermosa entre ellas de fe, de confianza, de creer, de caminar, no nada más hacia una tierra que en este caso Ruth no conocía, sino de un Dios que estaba empezando a conocer y esto es también extraordinario. Así que vamos al capítulo 2 que fue donde nos quedamos, ¿se acuerdan? Entonces dice, vamos a retomar desde el capítulo 1, verso 22, dice, así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Dice, tenía Noemí, capítulo 2, un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boaz, bueno aquí le ponen voz, y bueno no es voz, tampoco es que es voz ni voz de que era el jefe, porque si no es el voz, es Boaz, es el nombre hebreo, que hay alguna controversia o diferencia sobre qué significa exactamente Boaz, algunos dicen es aquel que fluye, algunos dicen que tiene que ver como que el todopoderoso, ese fue el nombre de una de las columnas del templo, Boaz, ese fue el nombre que se le dio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era el sobrino político de Naomi, o sea era el hijo del hermano de Elimelec, de acuerdo a la tradición, este era Boaz, era como que algún sobrino lejano, y por lo tanto esto tiene implicaciones, y vamos a ver más adelante por qué. Entonces tenemos que verlo, no con los ojos occidentales del siglo XXI, porque vamos a ver situaciones medio raras, sino tratando de entender cómo eran aquellos días, cómo se vivían, cómo se pensaba, cómo se aplicaba, y cuál era la situación de aquellos días. También Boaz significa, en él está la fuerza. Y les voy a dejar para el final, hasta la próxima semana, vamos a concluir viendo todos estos símbolos proféticos que tienen que ver con el Mesías. El libro de Ruth está con datos y con cuestiones que están en el nivel misterio, que apuntan al Mesías. Entonces no solo es una historia así como de que, ¡ay qué lindo el amor que surgió aquí! Sino algo más allá, que tiene que ver con el Mesías y su pueblo. Bueno, dice el verso 2, dice, Y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ya no la ve como nuera, ya la ve como una hija. Y eso es así, eso tengo que decírselos a todas las que son suegras, o a todos los que son suegros, o a todos los que son nueras o yernos, que de acuerdo a la palabra, digámoslo así, un yerno es como un hijo, o un suegro es como un padre. De hecho en inglés como se le dice, por ejemplo al cuñado, se dice brother in law, como que es mi hermano en la ley, y a los suegros se les dice father, father in law, o sea mi padre, de acuerdo a la Torah, de acuerdo a la ley. Entonces bíblicamente se veía de esa manera, o sea los suegros eran como padres, las nueras o los yernos como hijos. Así que, por eso dicen que no se va una hija, o no se va un hijo, sino que se gana, que se gana uno. Entonces, pues chequen nada más el ojo, a ver a quién escogen de hijos, de hijos adoptivos. Ahorita vamos a ver qué hizo Naomi, para evitarse algunos malestares. Dice, Ruth la Moavita dijo a Naomi, te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas, en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. ¿En qué está basado esto? En Levítico 23, 22, si me gustaría leérselos, para que vieran este principio, que establece la Torah, la ley. Dice, cuando cegareis la miez de vuestra tierra, no cegareis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu ciega, para el pobre y para el extranjero, la dejarás. Yo adonai vuestro Dios. Es un principio que también aparece en otros libros, en Deuteronomio. Es un mandato de misericordia y de compasión, como diciendo, ¿sabes qué? No te quieras acaparar todo, deja algo para los demás. Pues es que tengo mucha hambre, pues ni modo, déjale el último pedacito a alguien. Entonces, este principio de misericordia era para ayudar a la comunidad o a la sociedad, de esta manera, evitar que el pobre cayera en una pobreza extrema y no tuviera ni qué comer, o que cayera en tentación de que bueno, voy a robar o lo que sea. Entonces, los campos se dejaba una parte, las esquinas o ciertos bordes, o incluso ciertas espigas que cayeran, deliberadamente no se podían recoger. O sea, si ya se te cayó, pues ya ni modo, ya se quedó ahí. Ahora sí que para el que pasara después de ti. Imagínate, estaban ahí recogiendo las vides, las uvas y pum, pum, se te cayó, híjole, pues ya se quedaron. Entonces, también es una prueba hermosa de parte de Dios para nuestro corazón, para saber realmente si somos o no generosos. Porque nuestra tendencia, ¿cuál es? Jugar al yo-yo, ¿no? Primero yo, luego yo, y después yo, ¿no? Yo siempre quiero lo mejor, yo quiero todo para mí. Y aquí Dios dice, no, todo puede ser para ti. Y ese es un principio que se establece para todas las cosas. No puedes tener el 100% de todo. Nunca. ¿Desde dónde aprendemos eso? Desde que Dios creó al primer hombre y a la primer mujer. Que le dijo, de todos los árboles puedes comer, todo es tuyo. excepto, es. O sea, pero, pero hay excepción. O sea, no todo es tuyo entonces. Casi todo es tuyo. Entonces, siempre Dios dio ese principio, ¿no? Aquí está lo que te pertenece o aquí está tu quincena o tu mes, lo que sea, pero hay una parte que le pertenece al Señor. ¿Sí? Y así, y así en todas las cosas. ¿Ok? Entonces, en base a este principio es que Ruth le dice a Naomi, ¿sabes qué? Déjame ir al campo, voy a recoger espigas. Y eso, vemos aquí lo que le llamamos Midotobot, a lo mejor algunos de ustedes se acuerdan, ¿qué son los Midotobot? Midotobot son como rasgos positivos, rasgos de carácter que son loables, que son dignos de aprender. Esos son los Midotobot. Entonces, pues este principio vemos como cuando se habla de la mujer virtuosa, ¿se acuerdan? Mujer virtuosa aquí en la Yara y empieza a hablar de todas estas virtudes precisamente. Entonces, los Midotobot son las virtudes que un hombre debe buscar en una mujer y evidentemente también una mujer en un hombre. Así que, solteros y solteras, abran bien los ojos y los oídos para buscar estos rasgos y aquellos que ya estén casados no importa, esto se puede desarrollar y se debe de practicar. Entonces, fíjense qué ejemplo nos da Ruth que dice, ¿sabes qué? Pues no voy a esperar a ver si cae maná. Ya el maná ya dejó de caer. Como les dijo Pablo, pues el que no quiera trabajar, ¿qué dijo? Pues que tampoco coma. Entonces, por eso el principio de dejarla ciega no era de, bueno, tú llévaselo ahí a la puerta de su casa. Dice, no, tú déjaselo ahí y que él venga por él y solo va a poder comer o llevarse lo que realmente pueda casi, casi guardar en las manos, había excepciones, pero por lo general era así, para que el otro día si quiere comer pues venga y no diga, ay bueno, pues aquí ya tengo toda la despensa de 27 días, pues ya no trabajo y perfecto, a ver qué pasa después, ¿no? Entonces, Ruth no esperó eso y eso es importante también, a veces como que pues es que estoy orando y estoy orando y estoy orando y estoy orando, pues sí, pero pues ya sale a buscar, ¿no? Como dicen por ahí, buscando trabajo, pidiéndole a Dios no encontrarlo, ¿no? Entonces, Ruth no se esperó, dijo, pues está este principio que ella sabía que era parte del pueblo de Israel y se levanta temprano y dice, bueno, en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia y eso es importante, es un principio de confianza y de fe, de decir, bueno, yo voy a ir y ya dependerá de Dios, ya voy a dejar que Dios daga el resultado, cuando tú dispones la voluntad, tu voluntad para ser la voluntad de Dios y aún así cuando las cosas no salgan puedes dormir de tranquilo, porque sabes que tú hiciste tu parte, que tú te esforzaste, que tú hiciste, pero cuando si tú dijiste, no, pues no sé si voy, bueno, a ver, ya me dio flojere, vas, híjole, ahí todo el tiempo vas a estar dudando si es de Dios o no es de Dios, entonces ella va al campo, dice aquí, verso 3, fue pues, llegando, espigó en el campo en pos de los cegadores y aconteció que aquella parte del campo era de Boaz, el cual era la familia de Elimelec, entonces ella no sabía, seguramente era una parcela muy, 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 muy grande, eran campos así extensísimos, muchísimas hectáreas y esa parte le correspondía a Boaz o a Vos, entonces bueno, vemos que Dios está detrás de todos los acontecimientos, ella evidentemente pues llega sin saber que este campo es justamente del pariente, Dios la dirige ahí, dice y aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los cegadores el Señor sea con vosotros y ellos respondieron el Señor te bendiga, fíjate que detallito nos da aquí la Torah, la escritura acerca de este hombre, de cómo saludaba a los cegadores, Hashem sea con ustedes, a veces como llegan los jefes o los patrones, ¿qué pasó? ¿dónde están todos? a ver, ¿dónde está este menganito? le dije que llegar aquí que no, llega así pero con la espada desenvainada, a checar todos los pendientes a ver y tú esto y lo otro y tú llámale a este y tú el otro y vean este hombre como lo que primero que hace es llegar con la bendición, o sea, bendecir a la gente que está trabajando con él, con él particularmente, yo creo que pues es un principio que podemos aplicar en nuestra propia casa y cuando llegues a casa y eres el boss, eres el jefe, en lugar de decir oye mujer, ¿qué pasó? si pagaste la luz como te pedí, que no sé qué, si le llamaste a mengano oye este niño está llorando, que no sé qué, o sea decir, oigan ¿saben qué? pues que el Señor sea con ustedes, que Dios les bendiga, que buena manera de empezar el día, ¿no creen? que así debería de ser, así deberíamos de llegar al trabajo, a lo mejor no eres el jefe pero puedes tener compañeros de trabajo y así enseñar a nosotros y a nuestros hijos y ellos respondieron el Señor te bendiga, fíjate, o sea, vemos que hay esa correspondencia, a veces dicen que en el pedir está el dar, entonces cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, la gente lo va a notar y la gente lo va a agradecer y Dios va a traer gente que le interese eso también, dice el verso 5 y Boaz dijo a su criado el mayordomo de los cegadores ¿de quién es esta joven? ¿no? y todos aquí dicen eh pillín, ella le echó el ojo aquí y luego ¿de quién es esta joven? no, bueno, seguramente vio en ella algo diferente y dice la tradición no sé si sea cierto pero dice que la manera en la que ella recogía las espigas era con mucho mayor modestia y recato que como lo solían hacer los demás pueblos y esto es de llamarse la atención ¿por qué? porque aunque los rabinos dicen esto no sabemos si sea así si hubo una característica que seguramente había Boaz diferente en ella ¿no? y esto es de llamar la atención porque los moabitas y generalmente los pueblos que habitaban alrededor los cananeos pues tenían fama de ser pueblos pues sumamente promiscuos y este y dados a perversiones sexuales y muchas cosas así entonces contrario lo que Dios estipuló justamente para los israelitas entonces encontrar una joven que seguramente se dio cuenta que era extranjera con estas características ya de inmediato pues es diferente y yo les digo no solo a las jóvenes sino a las mujeres en general que pueda ser un distintivo también ¿por qué no? y no les digo que se pongan burka ¿saben qué es la burka? es así como traje de como usan los musulmanes ¿no? así de toda así camuflajeada ninja pero si hay una manera o sea como que si hay algo que tú notas cuando hay un recato en una mujer cuando hay ciertas cuestiones estos son los midotobot son estas virtudes estas diferencias que que marcan un distintivo entre una persona y otra ¿no? a veces es la misma prenda pero la manera de vestir es diferente o la manera de verse es diferente ¿no? bueno yo sé que ustedes me entienden perfectamente lo que les trato de decir y Boaz vio eso Boaz notó esta parte de esta virtud de esta mujer en la manera y en la actitud de hacer las cosas dice y el criado mayordomo de los cegadores respondió y dijo es la joven moabita que volvió con Naomi de los campos de Moab y ha dicho te ruego que me dejes recoger y juntar tras los cegadores entre las gavillas entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar aún por un momento entonces una vez más vemos a esta mujer virtuosa trabajadora amable prudente ¿no? ya sabes que te ruego que me des la oportunidad o sea no llegó con la actitud así de dame chance por favor mírame soy viuda estoy en la peor tragedia de la vida o sea a veces hay gente que pide así ¿no? como que buscando inspirar lástima o no sé cómo decirlo y tampoco Dios quiere eso Dios no busca que caigamos en ese aspecto o en ese sentido como de que bueno pues hay que darle ya por lástima ¿no? y las famosas a veces limosnas que se dan así bueno pues ya ¿para qué? hay para ayudarte casi casi y Dios no no da ese principio para su pueblo ni para aquellos que son parte o quieren ser parte de su pueblo él dijo que que seríamos cabeza y no cola pero como hemos visto la vida da vueltas sin embargo cuando nuestra confianza está puesta en él aún la peor situación no tratamos de sacar un mayor provecho sino que buscamos confiar en el Señor y eso es importante y esta mujer como les digo no se dio a la tragedia ni quiso aprovecharse de esa tragedia ni les dijo oigan yo soy tal simplemente aplicando y siguiendo lo que decía la escritura el derecho que le daba la Torah pidió permiso con pues con recato con prudencia con amabilidad con humildad y pues dice fíjense está desde ahora dice sin descansar aún por un momento entonces vos dijo a Ruth oye hija mía no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis criadas dice mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados esto no era pues tan común el que el dueño del campo o así le dijera bueno sabes que pues también ve toma agua y todo esto entonces vemos también cómo responde en este caso Boaz ante la actitud de una mujer entonces a veces muchas mujeres dicen no pues es que mi marido que no es cariñoso no sé qué no es así y así pues fíjense tenemos un ejemplo aquí en este caso que cuando esta mujer se dirige o se hace notar como una mujer humilde prudente amable pues lo van a tratar de la misma manera y pues es un principio bíblico hazle a los demás o trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti la blanda respuesta quita la ira entonces bueno si tú te diriges de manera amable es más fácil que te traten de manera amable pero casi siempre es al revés tú llegas a una tienda y si el empleado te contesta así como que no pues no tengo y tú así de ah bueno pues entonces búscalo o sea como que ya empieza ahí casi casi un debate con el empleado o con el trabajador ahí no sé si yo creo que a todos nos ha pasado esa situación que a lo mejor el empleado está enojado y entonces el cliente se enoja más porque siente que tiene más derecho o al revés los que hemos estado del otro lado atrás de un mostrador de repente llega así un caso cuando trabaja el aeropuerto pues los pasajeros así aventándote las maletas y como si te ve rápido entonces ya cuando tú los empiezas a tratar amables los empiezas a calmar no sabes que mira falta mucho para el vuelo puede subir puede tomar algo todo así ya sabes cómo empiezan a calmarse cómo empiezan a bajar cómo empiezan a tomar otra actitud y cómo la perspectiva de todo lo ven diferente entonces qué importante es eso generar ese ambiente en nuestra propia casa así que bueno en este caso es para hombres y para mujeres este principio aplica para los dos entonces no esperes a que tu esposa sea la amable no esperes a que tu esposo sea la dulzura empieza tú mismo empieza tú mismo a tratar así y aunque tardare el señor responderá aunque tardare créanme que tarde o temprano las personas van a cambiar dice el verso 10 entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo fíjense que mujer qué manera de responder ante esto dice entonces ella bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo por qué hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera con esta actitud sumisa humilde no era común por ser mujer por ser gentil por ser muévita que un hombre la atendiera de esa manera y ella queda impactada también ella le ahora sí que le cautiva en cierta manera la manera en la que la están tratando porque pues sí había como yo les decía una pues una cierta enemistad entre Israel y el resto de los pueblos aunque había una asociación por diferentes cuestiones de que ya había matrimonios mixtos y comercios y todo finalmente siempre hay esta cuestión de bueno pues es que tú eres extranjero esta es mi tierra o esta es tu tierra tú por qué vienes aquí etcétera pues increíble no dice el verso 11 entonces respondiendo Boaz le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes el eterno recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte wow que hermoso le dice aquí esto fíjense que que manera de entender él esto yo te digo que Dios es bueno Dios es fiel y si tú vas a refugiarte bajo sus alas él no va a dejar que todo lo que has dejado que todo lo que has perdido que todo lo que has sacrificado se caiga por tierra él sabe lo que te ha costado estar aquí él sabe lo que has orado lo que has llorado lo que has sufrido y Dios te dice hoy que Dios te va a bendecir por eso que hay una remuneración de parte de Dios para ti si no es en esta tierra como te he dicho Dios no es deudor de nadie en el mundo venidero porque Dios es bueno y así como Boaz le dice a esta mujer yo he sabido todo lo que has hecho Dios también sabe todo lo que has hecho lo que te has esforzado ¿no? el trabajo que te cuesta levantarte en las mañanas para llegar al servicio en la mañana lo que sufres porque no hay aire acondicionado y todo lo demás que tengas que sufrir Dios sabe el esfuerzo y Dios te va a compensar y fíjense que hermoso también lo que le dice Boaz dice he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido ¿no? o sea ¿qué quiere decir? que esto es un amor real que esto era un amor genuino que no nada más lo hacía porque bueno pues es la mamá de mi esposo ¿no? pues ya ni modo ahí tengo que tengo que quedar bien con la suegra ¿no? ahí viene la suegra ahora sí voy a barrerle y trapearle y ahí sí todo lo demás no realmente aquí vemos que esto es genuino es un amor de adeveras dice aunque ya no tienes marido aunque ya no te uniera nada con esta mujer esto ha sido sabido yo digo que que es real ¿no? o sea que los hechos se terminan por reconocer los hechos terminan por sonar más que las palabras y yo creo que esto cuenta mucho ¿no? lo que hizo Ruth por Naomi es algo muy significativo a veces cuando tienes problemas o tienes situaciones es hermoso saber que cuentas con alguien con alguien que está ahí ¿no? y en este caso no es propiamente que Ruth se refugiara en Naomi sino en el Dios de Israel y ese es el primer refugio que nosotros debemos de buscar bajo las alas del Dios de Israel antes de cualquier hombre antes de cualquier persona dice el Dios de Israel Dios prometió en Isaías 56 que él recibiría a todos aquellos que quisieran abrazar su pacto que guardaran el día de reposo dice yo les daré mejor nombre que hijos e hijas aún a los extranjeros aún a los eunucos aún a los que vinieran de otras lastitudes yo los recibiré sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar y yo les tendré y yo les tendré una parte en la tierra de Israel y yo te digo tú no quisieras ahí una parte no quisieras estar ahí en el templo y que tus ofrendas y tus sacrificios Dios las aceptara bueno pues Dios ya las aceptó por medio del Mesías dice el verso verso 13 dice y ella dijo Señor Señor mío halle yo gracia delante de tus ojos porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva aunque no soy ni como una de tus criadas ella reconoce su posición ella reconoce ese favor a veces nos falta humildad nos falta tenemos una serviz demasiado dura para reconocer incluso esto delante de Dios lo digo a veces delante de Dios a veces como que siempre queda algo de bueno pues si me lo merecía o si debería o no ella dice me has consolado has hablado a mi corazón dicen que las palabras que salen del corazón llegan al corazón y yo creo que esto es cierto y yo creo que lo que le dice esta mujer ella entiende que viene de parte de Dios le dice has hablado a mi corazón y me has consolado con esta palabra y a veces pues necesitamos eso también en nuestro corazón saberlo yo te digo hoy que Dios que ha visto todo eso te consolará también Yeshua dijo que le enviaría el consolador que no nos dejaría huérfanos que no nos dejaría solos dijo donde estén dos o tres reunidos ahí yo voy a estar en medio de ellos dijo en el mundo tendréis aflicciones pero confiad en mí yo he vencido al mundo y no importa lo que pase dijo Yeshua yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo todos los días hasta el fin del mundo no importa cuál sea la situación dice yo voy a estar contigo yo prometo estar ahí y consolarte y hablar a tu corazón y cuando Dios habla a tu corazón no hay palabras más profundas que puedan haber y dice el verso 14 que momento tan especial dice y Boaz le dijo a la hora de comer dice ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre y ella se sentó junto a los cegadores y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró luego se levantó para espigar y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis fíjense que hermoso es Dios siempre va a bendecir a los que son de corazón generosos y a los que son humildes Dios es capaz de darles más para una persona altiva y orgullosa que difícil es darle cuando hay orgullo cuando hay altivez que difícil de verdad cuesta trabajo darle a una persona no se te antoja darle pero cuando ves que una persona recibe y es humilde y es agradecida pues de verdad que quieres darle más o quisieras ayudarle más a veces dices me da pena me gustaría ayudarte más quisiera poder hacer más por ti tú eres el que te siente en deuda en lugar de que esa persona se siente en deuda tú eres el que te siente en deuda por esa persona dice un dicho que me encanta dice más de lo que el rico da al pobre el pobre da al rico ¿por qué? porque es cierto cuando nosotros somos capaces de dar al necesitado y no me refiero solo a las cosas materiales sino a la palabra misma o al consuelo dice que el que le presta a los pobres le presta a Dios y eso es increíble porque pues Dios no va a poder deberle a nadie así que Dios dice es como si yo me lo anoto anótamelo a mi cuenta y yo he visto a muchas personas que son generosas y veo como Dios les prospera más y Dios les da más y más y más y más porque tienen ese corazón entonces yo creo que Dios siempre está dispuesto a darnos más en la medida que también nosotros estemos dispuestos a dar pero si nosotros cerramos nuestro corazón pues también Dios va a cerrar ese corazón para darnos entonces fíjense que detalle también de compartir el pan de comer del bocado dice aquí lo cual pues evidentemente tampoco era algo común ni era algo que se diera con los extranjeros o con los siervos y vemos que Boaz no tenía estas diferencias no tenía estas actitudes como decir bueno yo soy el jefe yo soy el rico porque dice al principio que era un hombre rico entonces ustedes se imaginan pues a estos hombres así magnates de las transnacionales que se van al comedor de empleados o que entran al baño de los empleados pues seguramente que no a lo mejor será una vez en al año en la comida de empleados y jefes pero por lo general no es así y lo peor es que podemos tomar a veces actitudes de esa naturaleza y Boaz un varón recto un varón justo un varón piadoso toma una actitud una vez más como dijo Yeshua las gentes de las naciones se quieren enseñorear quieren ser siempre los jefes pero entre ustedes no va a ser así ustedes son hermanos ustedes son iguales véanse de esa manera y les dice y les da la instrucción a sus siervos que dejen caer que dejen deliberadamente o intencionalmente caer espigas para que también la recoja y no la avergoncéis son detalles que nos da la escritura muy valiosos ¿por qué? porque es un principio también de dar también para dar hay que saber cómo entonces dice no avergüences al hermano a la hora que das así de miren le vamos a dar esta ofrenda hay este hermano que está en gran necesidad que no sé qué para que todos sepan así como que oigan pues no ¿verdad? entonces no avergüences al hermano si vas a dar asegúrate como dijo Yeshua que no sepa tu diestra lo que hace la otra mano la diestra no avergüences no avergüences al hermano cuando des hazlo de corazón hazlo con humildad hazlo como para el Señor no como los fariseos que tocaban trompete que decían miren pues aquí viene el cheque gigante para tal hermano o sea olvídate de eso cuando se trate de dar no lo avergüences sino mejor no le des porque a veces si de bueno pues te voy a dar está bien te presto como que me hubieras dicho y yo te hubiera casi casi financiado pero pues la gente a veces se siente mal de recibir así y Dios dice no, no lo hagas de esa manera verso 17 espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como un nefa de cebada o sea estuvo todo el día trabajando imagínense que pues que energía y que mujer pero también que decisión de salir adelante ¿no creen? esto es ganas de salir adelante a veces como que consideramos de que bueno pues es que ya busqué pues no se abrieron las puertas bueno pues ya ¿no? ya lo intenté un día y no se dio o sea esta mujer dijo ahora sí que aquí hay pues aquí me quedo y aquí le sigo y aquí aprovecho esta oportunidad y a veces así son las cosas a veces son momentos son oportunidades que hay que saber aprovechar así como las mujeres a veces dicen es que si no se me va la oferta y no la aprovecho hay que saber aprovechar las oportunidades yo les digo bueno pues esta mujer vio que Dios había abierto la puerta vio que Dios había abierto camino vio que había hallado gracia delante de esta persona y no quiso abusar no quiso así como que decir ah perfecto pues ya aquí sino que empezó y siguió trabajando no dijo ay bueno pues ya que ya que te caí bien y todo este pues no sé si pues podrás darme aquí una parte o no no le pidió nada a ella simplemente ella siguió en la labor que la Torah misma le permitía dice verso 18 y lo tomó y lo tomó y se fue a la ciudad y su suegra vio lo que había recogido sacó también luego lo que había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio y le dijo su suegra donde has espigado hoy y donde has trabajado porque dijo wow esto no es normal no es común y dice aquí bendito sea el que te ha reconocido dice que Dios bendiga a la persona que te ha ayudado y como les decía más de lo que rico da al pobre el pobre le da la oportunidad al rico de dar ahora sí que benditos los pobres en ese sentido porque nos dan la oportunidad de poder ser bendecidos de parte de Dios porque Dios bendice eso dice y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz y dijo Noemí a su suegra sea el bendito del eterno pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto después dijo después le dijo Naomi nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos ahorita vamos a explicar esta parte de la redención y Ruth la Moabita dijo además de esto me ha dicho júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda mi ciega y Naomi respondió a Ruth su nuera mejor es hija mía que salgas con sus criadas y no que te encuentren en otro campo y estuvo pues junto a las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la ciega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra o sea que se quedó ahí toda esta temporada y dice vivía con su suegra o sea no la abandonó no la dejó no buscó como muchas jóvenes de bueno pues yo mi libertad y tú tu vida y yo mi vida sino que entendieron que el eterno las había unido por esta situación que las había mantenido así por algo y decidió vivir con ella evidentemente para aquellos días pues era inaudito y lógico que una mujer viviera sola así eso tiene pocos años que se empezó a dar esta situación de bueno pues yo me voy ay mamá y nos vemos yo ya hago mi vida y ya me voy por allá eso no existía capítulo 3 vamos a ver dice después le dijo a su suegra Naomi después le dijo a su suegra Naomi hija mía no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien es decir pasaron algunos meses pasó algún tiempo y pues esta mujer Naomi ya mayor con mayor experiencia evidentemente le dice hija mía no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien ¿cuál era la carga que tenía entonces en este momento Noemí o Naomi? el que no se quedara sola el buscarle ahora sí que un hogar y aquí que aprendemos que es responsabilidad de los padres también el buscar la felicidad de los hijos el buscar que establezcan un hogar por eso dice no he de buscar un hogar para ti para que te vaya bien o sea porque podría decir no creen bueno pues nada más para que no te quedes sola te voy a buscar marido no ¿qué le dice aquí? yo voy a buscar para ti un hogar fíjate que interesante es esta frase no le dice te voy a buscar marido te voy a buscar esposo o te voy a buscar proveedor ¿por qué? porque Dios es nuestro proveedor porque Dios es nuestro marido porque Dios es nuestro hacedor aún una mujer sola no necesita de un varón ¿sabían? así que señores no siento siento decepcionarlos pero sus mujeres lo necesitan para muchas otras cosas pero para la provisión para el sustento y para otro créanme que Dios puede hacerlo pero entonces vuelvo al tema ¿cuál es el interés de Naomi? buscarle un hogar y yo les digo a todos los que son padres que somos padres que tenemos hijos que deseamos que se casen y que sean felices es no le busques una mujer cualquiera o un varón cualquiera búscale un hogar busca que tus hijos edifiquen en un hogar ¿para qué? para que les vaya bien porque esa es parte del principio no solo de la vida así que ¿qué hay que hacer aquí? dices ¿cómo le hago? ahora si viene la parte práctica ¿cómo le hago? bueno yo creo que el principio de todo esto empieza con orar con orar por ellos orar por aquel o por aquella que todavía tal vez no conoces o tal vez ya conoces como les digo a los padres de los niños de nuestra quejilá y de los jóvenes les digo bueno pues a lo mejor estás sentado junto a tu consuegro ¿no? o junto a tu consuegro y siempre se ríen siempre dicen ay ay pues ¿quién dice que no? bueno yo les diría pues no sería mejor que le digas a tu futuro este yerno oye pues yo te enseñé en la Torah así yo te di clases ¿no? o sea yo te conozco perfectamente y bueno en la cultura hebrea esto era así y todavía se sigue practicando tal vez ya no mucho pero entre los ortodoxos se sigue haciendo de esta manera que a veces se piensa que los padres casi casi le llevaban al hijo a la hija a la esposa a la esposa y ya te tienes que casar no es realmente así eso es un acuerdo pero si los padres de ambos jóvenes toman muchas veces la iniciativa ¿no? entonces le dicen al hijo oye mira pues ya pesaste en menganita en sutanita ¿no? y el hijo ay no papá ¿cómo crees? que no sé qué generalmente es así o al revés o la dice en primera de Corintios 7 si alguno tiene hija y cree que ya está en edad de casarse pues bueno pues cásela y eso que significa no es así a ver hija pues a ver si en rifa sales ¿no? o como el chiste ¿no? de la hija que le dice mamá ¿me das permiso de salir? dice no pues más bien te doy permiso que ya no regreses o sea ¿para qué me di permiso de salir? ya no vuelvas si ya estás en edad de que ya no regreses ¿cómo crees? entonces no, no es de esa manera ¿no? creo que cada padre pues conocemos a nuestros hijos mejor que ellos mismos entonces el principio que se aplica en el judaísmo es que los padres ayudan o orientan a los hijos a escoger la pareja como escuchaba en una conferencia y les platicaba también creo que aquí en un estudio que decía un rabino que se ponía de acuerdo con el hijo ¿no? el hijo le dice oye papá fíjate que pues me interesó esta muchacha los amigos me dicen que es muy buen partido que me conviene y le dice el papá el rabino le dice ¿sabes qué? no dijo ¿quién es? no pues fulana y tal dice no ¿sabes qué? no 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 oye no pero ¿por qué? mira fíjate que sí es muy buena onda y me dijeron que sí que es buena persona dijo no ¿sabes qué? no si yo te conozco mejor de lo que te conoces tú dice mira cuando es ese momento y dice es un acuerdo le dice ¿con quién te quieres casar? lo escoges tú ¿con quién no te casas? lo escojo yo ¿no? entonces bueno así quedamos tú escoge la que quieras quien no yo decido quien sí tú decide y ya es más fácil o no entonces bueno a veces suena un poco impositivo pero no era de esa manera obviamente que si el padre le decía oye mira esta muchacha y el hijo dice no bueno pues no y ya o aunque el hijo dijera que sí pero la muchacha dice que no o los papás de la otra en este caso digamos de la joven dice que no pues ya ni modo pues ya ni aunque los otros quieran pues no se puede pero bueno esto es lo que buscaba Naomi para su hija para su nuera dice no he de buscar un hogar para ti para que te vaya bien o sea que madurez también y que lindo entendimiento porque aún en nuestros días hay mujeres o padres que no quieren soltar a los hijos ¿no? no estás muy chiquito ¿cómo crees que te vas a casar a esta edad? estás bebé apenas ayer gateabas ¿no? ¿crees que eres responsable? ¿crees que puedes mantener a una mujer? ¿a ver cuánto ganas? a ver no sé o sea totalmente lo empiezan a desalentar ¿no? totalmente lo empiezan a a tirar por abajo pues el deseo de la ilusión en lugar de que lo anime en lugar de que le ayude en lugar de que diga no bueno pues a ver hijos ¿sabes qué mejor? mejor pues cásate cásate joven en la palabra y eso es lo más importante ¿no? y entonces aquí le dice sí pues los hijos solo preparamos a los hijos solo son un préstamo los preparamos para ese momento por eso en las bendiciones en el sidur cuando se hace la bendición por ejemplo en el caso de los niños en el brit milah se dice que sea apartado para la Torah para la Jupá para las buenas obras o sea que entienda que una parte del destino de su vida es llegar a ese lugar algún día ver a tu hijo o tu hija ahí casándose en la Torah ese es uno debería de ser uno de nuestros propósitos anhelos nuestros deseos ¿sí? verlos casados la Jupá es el docel es como este techito que se pone para llegar a casarse ¿ok? perdón a lo mejor se me olvidó explicar que era la Jupá verso 2 dice no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado he aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas o sea el grano dice te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era o sea irás al campo mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer ay aquí van a decir órale pues no que que onda aquí con la suegra sabes que cuando este cuate toma de coma te le había no pues ya así como bueno suena raro suena raro nuestros días evidentemente no hay aquí una insinuación como la que ustedes están pensando mal pensadotes luego luego pensando otra cosa no así de hija tú te me arreglas ahorita conquistadora no 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 esto era simplemente era una práctica o sea era una costumbre de aquellos días que qué representaba eso qué representaba imagínense como le va a decir la mamá tú lánzatele hija lánzatele la minifalda hija la minifalda sí no 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 bueno sí conozco a alguien que le decía hija minifalda minifalda pero bueno no vamos a decir quién ok dice sí 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 hay papás así papás así sí hay situaciones así sí conozco bueno esto era una práctica que qué simbolizaba el ponerse delante de los pies de alguien quién digamos quién hacía en esa sociedad eso los siervos efectivamente o sea los siervos cuando llegaba el amo pues no era así como de qué pues qué pasó o sea llegaban y pues a lavarle los pies a atenderlo entonces estar delante de los pies a sus pies es como pues híjoles así como sabes qué pues aquí soy el tapete no casi casi o sea soy tu siervo soy tu esclavo soy tuyo yo te pertenezco es un acto que denota total sumisión que denota total rendimiento hacia la otra persona entonces era una manera de confiar plenamente en esa persona también de ponerte en la voluntad de esa persona y culturalmente también lo que representa eso era la aplicación de la ley del levirato la ley del levirato era la ley del cuñado como dicen por ahí la ley del cuñado que cuando en algún matrimonio el varón falleciera y no hubiese dejado descendencia pues el cuñado es decir el hermano tenía que dejarle descendencia para que no se perdiera el nombre para que no se perdieran las tierras la tierra como hasta el día de hoy tiene un gran valor entonces no se podía traspasar la tierra no se podía llevar a otro entonces para mantener la tierra tenía que dejar hijos en este caso pues el varón pero si falleció sin hijos el hermano ahora sí que tenía que entrarle al quite por eso dicen cuando busques marido también checa al hermano por cualquier cosa no 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 eso ya no aplica ya no aplica ya no aplica ya no aplica esa nada de que mejor con el hermano así que se muera señor que se muera no 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 entonces eso representaba la ley del levirato el decirle el decirle de una manera sí efectivamente muy directa sí efectivamente muy directa decir sabes que tú eres aquel que me puede redimir tú eres aquel que puede tomar esto pero también hay un orden dice el verso 5 y ella respondió haré todo lo que tú me mandes entonces bueno seguramente Ruth no conocía todas estas prácticas hebreas recuerden ella es mohavita nunca había llegado a la tierra de Israel nunca había estado en Belén o en Israel y bueno ella dijo bueno pues si así es así es sabemos también que hay una confianza mutua que hay una confianza plena de parte de Ruth hacia Naomi y a veces eso nos falta en las relaciones a veces pues las jóvenes no se dejan aconsejar no se dejan ayudar por la suegra porque dice ay mi suegra otra vez me quiere enseñar cómo hacer los frijoles si le gustan el día que se queje que venga a enseñarme pero si está contento pues que no me diga entonces bueno no es que la suegra quiera ser metiche pero le está ayudando además finalmente bueno pues está buscando su bien y ella acepta eso y eso es importante que como hijos aprendamos también aceptar eso si tú crees que la persona que Dios ha puesto por autoridad busca tu bien no tienes por qué desconfiar o sea tienes que aprender a confiar en esa persona porque Dios va a poner diferentes personas no nada más los padres o los suegros sino otras autoridades que buscan tu bienestar y si sabes que es así pues entonces confía y obedece si no es así si no confías no vas a obedecer y entonces pues esa relación nunca va a crecer nunca va a poder caminar hay gente que tiene muchísima desconfianza en los pastores o que tiene muchísima desconfianza en otras autoridades y crece con esas situaciones y por eso es tan difícil después que se pueda pues sujetar o someter o obedecer en el trabajo hay gente que de plano pues no quiere y no puede y tiene muchos conflictos y es simplemente porque desde chicos o al principio nunca pudo confiar nunca pudo poner su confianza en otra persona no pudo creer que alguien más podía pensar en el bien para esa persona a veces pensamos como yo solo velo por mí mismo como que nadie ve por mí y no es así dice el verso 6 descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado y cuando Boaz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento se retiró a dormir a un lado del montón entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió y aquí una mujer estaba acostada a sus pies y de repente dijo caray que pasó aquí te estabas dormido y ya amaneció otra mujer aquí esto no es normal esto no es todos los días pues que le pusieron al vino dice verso 9 entonces él dijo quien eres porque bueno pues está oscuro no es así como que una situación así de bueno pues quien eres quien está aquí dice y ella respondió yo soy Ruth tu sierva extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano esta idea de extender el borde del manto es quiero estar bajo tus alas justamente quiero que seas tú el que me proteja dice y él dijo bendita seas tú del eterno hija mía has hecho mejor tu postrera bondad que la primera no yendo en busca de los jóvenes sean pobres o ricos ahora pues no temas hija mía yo haré contigo lo que tú digas pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa o sea él entiende que no se le esté insinuando ni nada es evidente que ninguno de los dos lo está viendo de esa manera es una cuestión cultural y esa práctica pues eres una mujer virtuosa y reconoce eso y eso vale mucho más a la larga hay muchas jóvenes hoy que piensan que porque se van a ver despampanantes van a ganar el mejor partido y sabes que es lo único que van a ganar pues un hombre súper carnal y dice un dicho por ahí que lo que tú ganas en la carne con tu esfuerzo lo vas a tener que mantener en tu carne entonces si tú dejas que Dios gane a esa persona por ti si tú buscas y ese hombre te busca por tus virtudes por los atributos espirituales puedes tener esa confianza que eso es lo que va a seguir buscando de ti siempre ahora cualquiera dice bueno pues híjole ya me casé con esto para que esto aún es posible en el matrimonio aún en un matrimonio cuando se desarrolla en este es mi dot o bot siempre es posible hacerlo siempre es posible cautivar a la otra persona por base a las virtudes que tenemos ¿por qué? porque como dice el mismo proverbio pues la belleza y todo esto se va a ir deteriorando todo esto se va a acabar algún día entonces pues sí a lo mejor lo dejaste así con el ojo cuadrado de que se veía despampanante en aquella noche de estrellas lluviosas como sea así como tipo Hollywood y yo les digo el judaísmo en ese aspecto no espera una noche maravillosa para enamorarse o sea basa más en la razón en la mañana les comentaba que en la Biblia el corazón es visto más bien como los pensamientos no como los sentimientos entonces no es que el amor sea frío pero pues cuando pasan los años te das cuenta que esas cuestiones que algún día y que no está mal enamorarse muchas veces de eso por supuesto que es agradable y que bueno no es lo que va a mantener ahora sí que el barco aflote ¿estamos de acuerdo? sino todas esas virtudes todos esos atributos que son parte de tu carácter y por eso les digo aunque estés casado tengas 10, 20 o 30 o 40 años de casados aún se pueden desarrollar y eso es maravilloso porque eso es renovar tu matrimonio no importa lo que suceda y no tienes que tener temor así de híjole es que ya engordé es que ya me salió la panza es que ya se me está cayendo el cabello entonces pues ya ya se va a ir con otro más joven o ya se va a buscar otra más jovencita o sea no vas a tener ningún temor de esa naturaleza si sabes dónde está el corazón de tu marido o dónde está el corazón de tu esposa y eso pues eso es algo por lo que Dios hace tan tan poderosos los matrimonios que están sustentados en su palabra porque no se basan en la vanidad como en los matrimonios del mundo entonces él reconoce esto dice toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa algunos dicen que el proverbio 31 incluso está enfocado en la historia de Ruth o sea está inspirado en la historia de Ruth por los atributos que se mencionan aquí y es justamente lo dice toda la gente sabe que eres una mujer virtuosa dice y ahora aunque es cierto que yo soy pariente cercano con todo eso hay pariente más cercano que yo híjole toda la historia iba maravillosa pero pum de repente sabes qué pues sí estaría increíble pero yo no tengo ese derecho yo no puedo hacer eso que me estás pidiendo entonces les digo pues siempre hay obstáculos o sea no no vamos a esperar que todas las cosas se den tan fáciles cuál es el obstáculo en este caso o cuál es la situación en este caso dice el verso 13 pasa aquí la noche y cuando esto sea de día si él te redimiere bien redímate más si él no te quisiera redimir yo te redimiré vive el eterno descansa pues hasta la mañana fíjense que él hace algo semejante a lo que ella hizo cuando ella salió al campo dijo pues yo voy a salir y si hallare gracia delante de los ojos de alguien pues ahora sí que yo lo pongo en manos de Dios y qué dice él bueno pues yo sé que no puedo alguien más tiene derecho antes que yo pero yo lo dejo en manos de Dios y si él no te redime pues yo sí te voy a redimir y eso es confianza eso es emuná también a veces pensamos que emuná es así de yo creo yo creo yo creo yo declaro y así va como sea no o sea confianza en Dios es decir yo suelto las cosas yo soy capaz de dejarle a Dios esto esa es una verdadera fe esa es una verdadera confianza no aferrarse y porque eso es necedad a veces pensamos que no es que si tú sigue 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 orando y no quites tu mirada de eso y se va a cumplir y no siempre tiene que ser así es más la mayoría de los casos no es así confianza emuná es señor yo pongo esto en tus manos yo voy a hacer lo mío y si no se hace porque así está la situación pues así es entonces él no se amargó y no se dio tampoco al drama ni se puso a llorar así no puede ser así me quería que sea contigo pero ya hay alguien más sino dijo bueno pues Dios sabe Dios sabe lo que anhelo Dios sabe lo que quiero Dios sabe lo que hay en mi corazón y pues yo lo pongo en sus manos pero pero fíjense aquí que él también fue diligente y eso es algo muy importante o sea tampoco la fe es activa la fe es algo que nos lleva a actuar dice después que durmió a sus pies hasta la mañana se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros porque él dijo no sepa que vino mujer a la era fíjense esto es también una prueba de la ética y de la moral de Boaz o sea de qué manera iba a reaccionar aquí vemos cómo él está cuidando también la la reputación de ella no y sabes qué pues que no vayan a saber que vino aquí vayan a pensar mal y dice un dicho no hagas cosas como dicen buenas que parezcan malas ajá entonces un verdadero varón es alguien que va a buscar guardar pues tu reputación o tu integridad etcétera y la mujer también porque bueno ya en día hoy es por los dos lados entonces él está buscando guardar esto dice el verso 15 dice después le dijo quítate el manto que trae sobre ti y tenlo y teniéndolo ella él midió seis medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad y bueno esto es extraordinario por lo que le da después vamos a ver seis cebadas son casi doscientos kilos son una cara y pues entonces Ruth era la mujer maravilla mira no sabíamos que ya existía en la biblia ¿no? doscientos kilos se llevó casi bueno no es que se los puso así y vámonos ¿no? hay una razón y hay una cuestión misteriosa que se los voy a dejar para la próxima semana hay muchos símbolos que tienen que ver totalmente con el Mesías de toda esta situación darte cuenta que es la historia de Yeshua y su pueblo y la iglesia ok pero bueno los voy a dejar picados para que vengan la próxima semana y lo escuchen ¿por qué es que hace esto Boaz y muchos otros detalles? ¿a quién representa este otro individuo que no sabemos cómo se llama? solo dice que hay otro pariente más cercano que lo puede redimir entonces ¿a quién representa ese varón o esa persona? ok de que no se menciona nombre bueno dice el verso 16 y cuando llegó a donde estaba su suegra esta le dijo ¿qué hay hija mía? y ella le contó y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido por eso les digo esa confianza hermosa que había entre madre e hija o entre nuera y suegra en este caso de contarle todo ¿no? hoy las mamás o los papás se tienen que meter al Facebook para enterarse de la vida de los hijos más porque saben más de la vida de sus hijos por el Facebook que por las pláticas que tienen personal cosa que pues no tendría que ser así entonces padres pues tenemos que trabajar en ganarnos la confianza de nuestros hijos y no nada más aprovechar autoridad y decirle hijo pues tú me tienes que decir la verdad y no me puedes ocultar nada bueno pues eso sería lo más fácil pero nos podrá decir la verdad pero no nos podrá abrir el corazón entonces aquí está Ruth le cuenta todo lo que sucedió ¿cuántas jóvenes hoy realmente le dirán las cosas a sus padres? ¿cuántas jóvenes hoy pues nada más verdades a medias? entonces bueno no nos desanimemos no te desanimes ora por tu hijo que el eterno nos permita hallar gracia delante de sus ojos y ganarnos su corazón y su confianza y como dicen que hoy que la prueba de confianza es que te den la contraseña del Facebook entonces que vayamos más allá de eso que no nos quedemos con la contraseña del Facebook dice el verso 17 y dijo estas seis medidas de cebada me dio diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías y bueno aquí muchos dicen ay viví yo también dijo no pues también a la suegra le mandó y dijo no pues si habla del carácter también que tenía Boaz no nada más interesado en ella sino en lo que gira alrededor de ella entonces Naomi dijo espérate hija mía hasta que sepas cómo se resuelve el asunto fíjate aquí es lo que le di sabes que ya no hagas más ya hiciste lo que te correspondía lo que podías hacer ya si haces mal más pues si ya te vas a ver mal porque si ya de plano ya es como que te la estás lanzando tú sabes que tú ya hiciste lo que tenías que hacer espérate a ver cómo se resuelve el asunto o sea déjalo en manos de Dios porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy esto habla de ser diligente en las cosas que son importantes hoy lo leímos en Romanos 13 en lo que requiera diligencia no sean perezosos no lo dejes después no pienses bueno pues quién sabe y creo que a veces sucede lo mismo en las relaciones y en cuestiones así de que bueno si Dios te está mostrando alguna persona o alguien que tal vez pueda ser ahora sí que de tu interés para ti pues no piense bueno pues que venga rendida a mis pies y esa es la señal de que ya de que ya es mi esposa así casi casi o sea no esperes como en las películas de Hollywood la tormenta así la lluvia y la noche maravillosa y que ese día ya este cómo llaman este estrellas fugaz y todo eso no esperes ese momento eso no va a suceder ajá pero si Dios te está mostrando tú también sé diligente en hacer lo que te corresponde o sea porque esa es la situación de hoy o sea a veces los jóvenes esperan eso hoy en las relaciones y las relaciones simplemente se forman de una manera en que no hay compromiso y no hay formalidad y no hay un interés real ¿por qué? porque decimos ay no pues es que si ve que voy a estar ahí rogándole no, no ¿cómo crees? o sea así como que el orgullo de decir no pues después me va a ver que ando ahí casi casi lamiendo el suelo y me va a tratar mal no, no que ella venga que ella me busque y siempre se da estas cuestiones como del orgullo incluso entre parejas incluso en matrimonios no, pues que él venga que él me pida perdón o que él tal y pues no cada quien debe hacer lo que le corresponde cada cual la parte que Dios le ordenó y es como van a funcionar las cosas así que pues las cosas que valen la pena en la vida cuestan y lo importante es no rendirse para hacer la voluntad de Dios aquí dice yo sé que este hombre no va a descansar hasta que concluya el asunto hasta que haga la voluntad de Dios hasta que termine la obra que le ha sido dada ok así que bueno ya sabrán a quien representa Boaz a quien representa Ruth y si no bueno pues los voy a dejar picados la próxima semana terminaremos a ver en que concluye esta historia a ver si el otro pariente es capaz de redimirla o no y como concluye esto pues les parece si oramos vamos a darle gracias a Dios por ver si el otro pariente